Acompaña Pablo García Sánchez En el número 3, María Isabel Correro Martín En el número 4, Juventud y Experiencia, Antonio Domínguez Ávila En el número 5, María Ángeles Fernández Pósforo En el número 6, Darío Iglesias Muñoz En el número 7, Álvaro Moya Tejerina Y agradecerle a Álvaro el que haya decidido entrar en este equipo Lo decía en el comité, en la junta directiva que hemos tenido anterior A esta rueda de prensa Y hay una similitud entre el Partido Popular de los Barrios Y la gestión que ha hecho el presidente de la Unión y su directiva Y es precisamente que ambos, en las competencias que tenemos Tuvimos que coger un ayuntamiento en una situación desastrosa Le pasó también lo mismo a la Unión Deportiva de los Barrios Y ambos, con la gestión y con la capacidad que tiene Álvaro Él sacó a flote lo que es la Unión Deportiva Con unos más importantes resultados Y también saneando la entidad Y nosotros conseguimos darle la estabilidad institucional a este dictamiento Pagando las nóminas, pagando a los proveedores Y sobre todo garantizando los servicios a los ciudadanos de los barrios Muchas gracias, Álvaro En el número 8, María del Carmen Espinoza Castro Una veterana del partido Que se une a esta candidatura Y que tiene también responsabilidad social en la presidenta de la Besana Y se une también a esta candidatura En el número 9, Eduardo Luquero Martínez Reciente incorporación del Partido Popular Vecino de Guadalcorte, responsable de Guadalcorte Somos amigos también, Eli, representante de Guadalcorte Y también con una trayectoria y experiencia en nuestro partido En otras ocasiones ha venido en el año 2007 Que lo reconozco y nos en las listas con nosotros también En el número 10, Palmone, Juana Amores Sala Muchas gracias, Juana, por unirnos, unirte a este gran proyecto En el número 11, un gran urbanista Alfonso Ruiz González En el número 12, Isabel Blanco En el número 13, Juan Manuel Jesús Espinoza Gavina En el número 14, Susana Bernal Fernández En el número 15, Mónica López Piñera En el número 16, Francisco Javier Suao Moreno En el número 17, Inés Kensa Cecilia de Dios En el número 18, María del Carmen Jiménez Correro Que está ahora mismo trabajando y no ha podido asistir En el número 19, Salín Almirán y Danítez En el número 20, Rocío Rodríguez Fábrica Que también está trabajando y no puede asistir a la presentación a los medios Pero que estará en la presentación cuando hablamos a los vecinos y vecinas de los barrios A los simpatizantes y afiliados del Partido Popular Y en el número 21, una persona muy especial para mí Veterana en el Partido Popular De toda la vida Fiel a estas siglas Y va cerrando la lista porque creo que es la persona que se lo merece Esta es la candidatura del Partido Popular